PORSCH TAIKAN Hola, ¿qué tal a todos? Soy Crifedi y hoy os vengo a presentar este patinete eléctrico, el Ducati Pro 1 Evo Y os voy a hablar un poquito sobre la movilidad eléctrica que más vemos en ciudades, que es el patinete eléctrico Hoy os vengo a presentar el patinete Ducati Pro 1 Evo Es un patinete de la gama media, rondando los 400€, aunque a veces encontramos ofertas más baratas Tiene las características básicas de todos los patinetes Aunque cuenta con una autonomía un poquito mayor, ya que tiene una batería un poquito más grande Tenemos un motor delantero de 350W, una batería de 7800mAh, lo que da una autonomía de unos 30km según fichas oficiales Aunque ya veremos que luego se queda rondando los 20km Y cuenta con unas ruedas de 8,5 pulgadas Y lucecitas y modos de conducción que os voy a enseñar ahora más de cerca Empezando por la parte trasera, lo que nos encontramos es una luz de freno La cual se encuentra siempre encendida en color rojo y que parpadea en el momento en el que frenamos También nos encontramos la luz, perdón, el disco de freno Ok, que funciona muy bien y es regulable de forma muy fácil por si le queremos aumentar la potencia de frenado Más hacia adelante nos encontramos con el caballete para sostener el patinete de pie Y la primera pega que nos encontramos, que prácticamente ya os digo que es la única Es que este patinete me vino con esta goma de aquí Bueno, le doy un poquito más luz Esta goma de aquí un poquito levantada de la parte trasera Imagino que por la forma de los patinetes Pero, nada, un detalle a tener en cuenta Más para adelante sí que nos encontramos la goma bien pegada Nos encontramos por aquí delante el motor delantero de 350W Con las inscripciones de la marca Pro 1 Evo Ok, y ahora veremos que más por arriba ya nos encontramos con la marca Ducati El logo Y aquí tenemos el sistema para plegarlo El cual es cómodo pero con una mano es imposible Así que os pongo un vídeo de cómo se realiza Pongo por aquí para que lo veáis mejor Apretamos y vemos que apretando esta pestaña se suelta de forma muy fácil Una cosa positiva es que la bisagra la cual pliega el patinete es muy fuerte Y esto hace que sea un patinete muy sólido ¿Vale? Vamos a volver a levantarlo Y empezamos, veis que es muy difícil ponerlo si no lo estamos pisando Y ya para apretar, apretamos y directamente se coloca Una vez nos encontramos en la parte delantera Empezando de izquierda a derecha nos encontramos con el manillar de freno El cual activaría tanto el freno motor como el freno trasero Nos encontramos aquí el mecanismo que engancha con la zona trasera A la hora de plegarlo ¿Vale? Engancharía y con la misma forma pues lo desengancharíamos Encontramos tal y de forma muy bien introducida Nos encontramos con el timbre ¿Vale? Para llamar la atención a esos viandantes que vayan un poquito despistadetes por el carril bici Aquí nos encontramos con el display el cual es muy sencillito Nos indica la batería ¿Vale? En cinco porciones Nos indica el modo ¿Vale? Y nos indica la velocidad Con un clic Cambiaríamos Perdón Me refiero Con un clic ponemos y apagamos la luz delantera ¿Ok? Que tiene una potencia decente para ser vistos principalmente Y para iluminar un poquito el camino Pero ya os digo que de forma De forma Sencillita Y cuando pulsamos dos veces el botón Vamos pasando por los diferentes modos ¿Vale? Nos encontramos con el modo Sport El cual llega a los 25 km por hora De forma bastante rápida Si pulsamos una vez nos encontramos con el modo Eco El cual es perfecto para ir en ciudad Aunque incluso demasiado lento Ya que la velocidad máxima es de 6 km por hora Y el modo que se suele usar habitualmente Que es el de D En el cual el patinete llega a una velocidad de 20 km por hora Y así agarramos un poquito más de batería Y por último aquí nos encontramos con el pedal Por así decirlo ¿Vale? Con el manillar del motor El cual si aceleramos ahora mismo Aceleraría porque lo tenemos así configurado Se podría configurar de dos formas Que tengamos que darle una patada al patinete Hacia adelante Para que empiece a funcionar el motor O si directamente le damos ¿Vale? Ahora os lo puedo enseñar con el modo Eco Porque si no con el modo Sport Se va a ir un poquito al traste ¿Vale? ¿Veis? Como vemos le doy Y esto ya se empieza a ir para adelante ¿Vale? La velocidad es instantánea En el momento en el que lo pone en el patinete Y una pega Que no sé Pero aunque ya me he adaptado Pero una vez Si levanto un poquito el patinete Puedo ¿Vale? Levantar ¿Veis? Como sube la velocidad en el modo Eco Y es que este manillar Se queda un poquito atascado a veces Y hay que hacerle un pequeño gesto hacia atrás Para Para que se desatasque ¿Veis? Ahí Ahí ¿Veis? Ahí se quedaría atascadito Y habría que darle para atrás No sé si está hecho a posta o no ¿Vale? Os puedo enseñar la velocidad diferente En el modo Sport Para que veáis Como sube la velocidad Y como se escucharía ahora mismo el motor ¿Vale? Veis que sube de golpe La rueda de la gira Lo que ahora tengo de pie ¿Vale? Y frenamos Y frena ¿Vale? Bueno Para finalizar Os voy a comentar un poquito Cuáles han sido mis sensaciones En el día a día Moviéndome en patinete iréctrico Eh Principal 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 Principalmente Lo que Tenemos que tener en cuenta Es el tema de la autonomía Aunque eso es un tema muy personal A mí por ejemplo Este patinete Que cuenta con unos 20-22 kilómetros de autonomía Me es más que suficiente Ya que para ir y volver al trabajo Hago unos 12 kilómetros Por lo tanto Voy bastante sobrado Incluso si me despisto de cargar en algún momento Si no El cargador es básicamente El cargador de un portátil En el cual Lo echamos en la mochila Y lo cargamos en cualquier sitio ¿Vale? Como plegado ocupa muy poquito espacio Lo podemos meter hasta nuestro lugar de trabajo Eh Hay que tener muy en cuenta Principalmente el tema de los recorridos De que recorrido hacemos Principalmente Yo lo que recomiendo Es utilizar el carril bici ¿Vale? Al final es el sitio Donde vamos a ir más seguros En el cual tenemos menos probabilidades De encontrarnos con coches Y con imprevistos ¿Vale? Así que verá que no recomiendo Pues compartir carretera con coches Puesto Aunque somos bastante visibles Pero El tema de De que no deja de ser un patinete Y no es del todo estable O sea Es estable Pero es muy fácil Desestabilizarnos Principalmente si vamos a velocidades bajas Aunque cuanto más rápido vamos Más estable es También destacar que en el caso de un accidente Pues es muy fácil De un imprevisto Soltar el patinete Saltar Y caer al suelo ¿Vale? La velocidad a la que A la máxima a la que vamos Da perfectamente Para soltar el patinete Saltar y caer sin ningún problema Principalmente también Recomendar el tema del uso del casco ¿Vale? Yo además lo he cogido bastante visible Como ya sabéis Estoy esperando un coche eléctrico Y lo que no quiero Es que por culpa del patinete Caerme Quedarme tonto Y no poder disfrutar De mi nuevo coche eléctrico Que está por venir Y poquito más Espero que os haya gustado el vídeo Si os gustan los vídeos Sobre tecnología Movilidad teórica Que nos vamos a centrar principalmente Fotografía Etcétera Suscribiros al canal Darle like Espero que La calidad de este vídeo Haya sido buena Y Más adelante Vamos a ir mejorando la calidad Mejorando Mi forma de realizarlos Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Y un saludo ¿Vale?